La Navidad en Venezuela es sinónimo de unión, de familia, de costumbres, pero sobre todo de tradiciones. Tradiciones que han sido rescatadas con el transcurrir de los años. Es por esto que la Fundación Compañía Nacional de Danza nos presenta una obra musical y dancística que nos ofrece un viaje por la cultura venezolana y las diferentes tradiciones de esta época tan especial. El escenario, la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde más de 50 personas muestran su talento bajo la producción general del maestro Miguel Iza, la coreografía de Yarik Satineo y la música del maestro Oscar Lista. Sin más preámbulo, le invito a que disfruten con nosotros de esta majestuosa obra y brillaban las estrellas. ¡Que suba el telón! La Navidad es la fiesta de la esperanza, la fraternidad y el amor. El alma de un niño que una vez fuimos divaga entre los olores caseros del turrón, el pan de jamón, las hallacas y las ropas de estreno. La sonrisa de nuestra primera novia tiene la boca llena de uvas. La Navidad nos pone a vivir en dos tiempos. Podríamos subirnos al hermoso trineo de una tarjeta y viajar con el sueño hacia el país de los cocuyos. Pero una rápida mirada por la ventana hacia el radiante cielo nocturno de diciembre nos ratifica en la fe en que este instante es también hermoso. Porque podríamos de un solo trago celeste llenarnos los párpados de estrellas. ¡Gracias! 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 San Benito el parranjero, ¿dónde te vais a meter? Que a vos te quieren tener, por bendito y por dinero. Ayer por la carretera se crece con borrachitos, y le echaron los realitos a una estatua que cargaba, y que así me desmayaba al ver que era San Benito. Y que así me desmayaba al ver que era San Benito. ¡Viva la Navidad! ¡Venga! Caraguarapa, guaranguarapa, Caraguarapa, guaranguarapa, Caraguarapa, guaranguarapa, Guaranguarapa, venga. Las parrandas comienzan la víspera de las misas de Aguinaldo, Al mismo tiempo que las vacaciones de la Navidad Francisco descuelga su guitarra Josefina aclara la garganta de 15 años Las espinoza limpian el piano de la iglesia Mano sucia, repica las campanas Ceba el trabuco, muda las imágenes Barre el atrio, se pasea por la plaza Para estar en la misa y en la procesión Esos versos que te canso Adiós mi niño querido Los escribí para ti Adiós mi niño querido Los escribí para ti Adiós mi niño querido Ay para cuando yo esté ausente Adiós mi niño querido Nunca te olvides de mí Adiós mi niño querido Nunca te olvides de mí Adiós mi niño querido Ay para cuando con peregría Adiós mi niño querido Con gusto y con melodía Adiós mi niño querido Ay para cuando con melodía Adiós mi niño querido Yo te traigo esta pulida Adiós mi niño querido Adiós mi niño querido Yo te confuse para ti Adiós mi niño querido Yo te confuse para ti Adiós mi niño querido Y por eso yo te canso a mi niño querido Adiós mi niño querido Adiós mi niño querido Cuando le canso a mi niño querido Adiós mi niño querido Ay que lo hago con devoción Adiós mi niño querido Ay que yo lo hago con devoción Adiós mi niño querido Estos versos que me brotan Adiós mi niño querido Adiós mi niño querido Adiós mi niño querido Ay que de mi noble inspiración Adiós mi niño querido El verso de esta pulida Adiós mi niño querido Porque voy a terminar Adiós mi niño querido Ay porque voy a terminar Adiós mi niño querido A la señora Epipaña Ay yo mi niño querido Se lo voy a dedicar Adiós mi niño querido Ay se los voy a dedicar Adiós mi niño querido Adiós mi niño querido Una gama de tambores desde el Estado Falcón Con la peregrinación De la Virgen de las Flores Siguiendo con los primores Del más sublime Vergel Se le cantará en Manuel Aquí en mi devoción ciño Con una fulia del niño Despidiéndome de él Llegaron los bailadores Vinieron con emoción Salieron desde Falcón Para mostrar sus tambores Tienen trajes de colores Y con cadencia y holgura Agitan esa cintura Con movimientos sensuales Siempre muy originales Y cargados de frescura ¡Sabor! 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 ¡Mamá! 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 ¡Vamos, tanda! ¡Mamá! ¡Ay, qué tipo, y es que tu amor es activo! ¡Ay, este tipo, y es muy cerco y revaloso! ¡Ay, revaloso, y este pícaro y tramposo! ¡Ay, qué tramposo, y un temperamento activo! Es que es esquivo y es que tu amor es esquivo, ay que es esquivo y es muy cerco y rebaloso, ay rebaloso y es tan pícaro y tramposo, ay que tramposo y un temperamento activo. Mujer del campo, de gran valor, recultiva, este folclor, más de cuidado, la melodía, el sentimiento, de tu cantor, la cortesana, que bien se expresa, con la belleza y la humildad, súper entrega la vida misma, el gran carisma que a todos dejan. Es energía, tu belleza, es energía, es energía que mi corazón atota, y hoy es que atota y en cada verso denota, ay que denota y una profunda alegría. Es energía, tu belleza, es energía, es energía que mi corazón atota, y hoy es que atota y en cada verso denota, ay que denota y una profunda alegría. Mujer del campo, de gran valor, que cultiva ese folclor, más descuidado, la melodía, el sentimiento de tu cantor. La cortesana, que bien se pesa, de la belleza, de la humildad. Mujer refleja la dinamisma, de gran carisma, que a todos te da. Viene bajando del cielo, una luz muy radiante, una perna, un diamante. Con mirada de consuelo, pondrá sus pies en el suelo, y pronto será anunciada. Y quedará embarazada, pues es la Virgen María, madre del niño Mesías, de todas, la más sagrada. Sois la prometida del Omnipotente, y la que vencisteis la inferna al serpiente. Sois la prometida del Omnipotente, y la que vencisteis la inferna al serpiente. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. Vuelve hermosa Virgen, tu linda mirada, llena de ternura, de gloria inundada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En mi seno la alegría viene a darnos regocijo Y es que de Dios tendré un hijo Poderoso, omnipotente Será fruto de mi vientre Jesús por nombre tendrá Hermosa natividad Divina luz reluciente Su mirada tierna En mi se posó Y sentí la gloria De mi redentor Y supe que era Nuestro salvador Y un rayo hermoso Bajó y se posó En un establo En la humilde Belén Y un gran Y un acontecimiento Se dio La buena nueva Para nuestro bien Un dulce misterio Envolvió el anciente Que alegró la vida De todo el presente Porque vino al mundo El omnipotente Y un rayo hermoso Y un rayo hermoso Bajó y se posó En un establo En la humilde Belén Y un gran Acondecimiento Se dio La buena nueva Para nuestro bien Reyes Reyes Y pastores Oh Los querubines Cantarán al niño Cuatro Y violines Y un coro celeste De los serafines Y un rayo hermoso Bajó y se posó En un establo En la humilde Belén Y un gran Acondecimiento Se dio La buena nueva Para nuestro bien Una gran Dulzura La que Profesaban Esa criatura Que allí Y se encontraba Con la buena nueva Que al mundo Le daba Y un rayo hermoso Bajó y se posó En un establo En la humilde Belén Y un gran Y un gran Acondecimiento Se dio La buena nueva Para nuestro bien Un brillo infinito La aurora opacó Con el brillo Con el brillo eterno Con el brillo eterno Que el niño Emanó Y hasta el sol inmenso Se languideció Y un rayo hermoso Bajó y se posó En un establo En la humilde Belén Y un gran Acondecimiento Se dio La buena nueva Para nuestro bien La buena nueva Para nuestro bien La buena nueva Para nuestro bien Pastores de esta cabaña Pastores de esta cabaña Levanten para así rendir Levanten para así rendir Para que Belén salgáis Para que Belén salgáis Entonando alegremente Entonando alegremente La música que escucháis La música que escucháis Yo soy un pastor divino Que vengo de Maracay Aquí para dar limón al niño Aquí le traigo este real Aquí le traigo este real Niño chiquitico Niño chiquitico Con tanto poder Gobernando al mundo Antes de nacer Gobernando al mundo Antes de nacer Hay mucho que tienen Hay mucho que tienen Al niño por vero Y se acuerdan de él Cuando están enfermos Y se acuerdan de él Cuando están enfermos Levanten pastores Levanten pastores Vamos a Belén Adorando al niño Para nuestro bien Adorando al niño Para nuestro bien Un niño es un bendito Echando tu bendición Te cantamos Te adoramos Los pastores del limón Ay, 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 ay Los pastores del limón Un niño es un bendito Echando tu bendición Con la señal de la cruz Comenzamos este baile Que niño que es un bendito Nos bendiga y acompañe Ay, 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 ay Nos bendiga y acompañe Con la señal de la cruz Comenzamos este baile Negra puesta en Tepigenia La madre de San Benito Negro fueron los esclavos Porque esclavaron a ti Ay, 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 ay Porque esclavaron a ti Negra puesta en Tepigenia La madre de San Benito Vamos de aquí hermanito Que nos toca la oración Como sigo de familia Vamos a la obligación Ay, 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 ay Vamos a la obligación Vamos de aquí hermanito Que nos toca la oración Ahora sí salió a bailar La rosa con el clavel La rosa que se deshoja Y el clavel a recoger Ay, 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 ay Y el clavel a recoger Ahora sí salió a bailar La rosa con el clavel Por andar agachadito Mira lo que me encontré Una guayaba madura Picada de un cristo fue Ay, 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 ay Picada de un cristo fue Por andar agachadito Mira lo que me encontré Por aquí me voy metiendo Como pájaro perdido No me llevo nada ajeno Todo lo que llevo es mío Ay, 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 ay Todo lo que llevo es mío Por aquí me voy metiendo Como pájaro perdido Pajarillo manzanero Llévame a cortar manzana Como quiere que la corte Si no me baja la rama Ay, 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 ay Si no me baja la rama Pajarillo manzanero Llévame a cortar manzana Me gusta puerto cabello Por hacia la calle real Y ver los marineritos Parlo de inviando en el mar Ay, 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 ay Parlo de inviando en el mar Me gusta puerto cabello Por pasar la calle real A mí me gusta la vieja Pa' chuparle la quijal Porque le salió un músico A los ranchos de quebrar Ay, 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 ay A los ranchos de quebrar A mí me gusta la vieja Pa' chuparle la quijal La mujer en el amor Se parece a la gallina Que cuando se muere el gallo A cualquier pollo se arrima Ay, 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 ay A cualquier pollo se arrima La mujer en el amor Se parece a la gallina Así es que me gusta a mí Y cómo no me va a gustar Que me bailen los pantores Para poderle inspirar Ay, 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 ay Para poder respirar Así es que me gusta a mí Y cómo no me va a gustar Bueno toco, bueno bailo Bueno toreo y coleo Cuando voy en mi caballo Yo no lo meto, coleo Ay, 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 ay Yo no lo meto, coleo Bueno toco, bueno bailo Bueno toreo y coleo La muchacha no me quiere Porque no cargo a Pargata Mañana me la verán De cuero de garrapata Ay, 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 ay De cuero de garrapata La muchacha no me quiere Porque no cargo a Pargata Mañana me voy, me voy Me voy para Portuguesa A buscar una muchacha Que tenga las piernas gruesas Ay, 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 ay Que tenga las piernas gruesas Mañana me voy, me voy Me voy para Portuguesa Adiós, hermano querido Porque me tengo que ir Un ojo lo llevo abierto Y otro no lo quiero abrir Ay, 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 ay Y otro no lo quiero abrir Adiós, hermano querido Porque me tengo que ir También se hace presente Con cuatro, seis y requinto En este bello recinto El aguinaldo larense Dios con nosotros presente Bendito es el ser divino Seguro nos va a traer El amor y la esperanza Es precisa la aleganza Para el divino Emmanuel Ha llegado el mundo El dios de Israel Ángel venturoso Querido Emmanuel Ah, querido Emmanuel Ángel venturoso Querido Emmanuel Una estrella inventa La noche y el día Y a rumbo el perre El hijo de María Ah, el hijo de María Y a rumbo el pesebre Del hijo de María Llegó la esperanza La verdad la pura Del poder inmenso Del paz y ternura Ah, de paz y ternura Del poder inmenso Del paz y ternura En brazos del Padre Salta de alegría Demuestra dulzura Y la simpatía Ah, y la simpatía Demuestra dulzura Y la simpatía El rojo del nido Para que abrucero Su brillo ilumina La tierra y el cielo Ah, la tierra y el cielo Su brillo ilumina La tierra y el cielo Forma el moroto En este lugar Porque todos quieren al niño adorar Ah, 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 ah Al niño adorar Porque todos quieren al niño adorar Ah, 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 ah Vamos Ligerito Van a Muyaguna Está dormidito Póngalo en su cuna Ah, 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 ah Póngalo en su cuna Está dormidito Póngalo en su cuna Ah, 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 ah La Navidad es propicia Para darnos mil regalos Abrazarnos como hermanos Sin maldad y sin codicia La comida Una delicia Allá caspan de jamón La ensalada y el lechón Presente siempre en las mesas Es época de promesas Nacimiento y devoción Nahuara si yo cantara Improvisaría una prosa Cantando la Zaragoza Como se hace allá en Lara Arriba 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 �h, ah, ah, ah Arriba ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Se estarán desde Algonas! ¡Ay, Saragosa! ¡Se estarán desde Algonas! ¡Ay, Saragosa! ¡Porque a falta hay un reloj y señor! ¡Ay, Saragosa! ¡Soy el que da la hora! ¡Ay, Saragosa! 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 Una muchacha me dijo que a mí no me quería, una muchacha me dijo que a mí no me quería, pero me quedó la cara. ¡Ay, Saragossa! Me vimo la vería, pero me quedó la cara. ¡Ay, Saragossa! Me vimo la vería, ¡Ay, Saragossa! ¡Ay, Saragossa! ¡Ay, Saragossa! Ay, lai, 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 Zaragoza. El 28 de diciembre. Ay, Zaragoza. Hay que tenerlo presente ¡Ay, Saragosa! Hay el 28 de diciembre ¡Ay, Saragosa! Hay que tenerlo presente ¡Ay, Saragosa! En Sanarete celebrar ¡Ay, Saragosa! El Día de los Inocentes ¡Ay, Saragosa! Hay el Sanarete celebrar ¡Ay, Saragosa! El Día de los Inocentes ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Ay, Saragosa! ¡Una patadita, pues! Y con esta me despido ¡Ay, Saragosa! Porque yo me voy a ir ¡Ay, Saragosa! Y con esta me despido ¡Ay, Saragosa! Porque yo me voy a ir ¡Ay, Saragosa! Si quieren búsquense a un mono ¡Ay, Saragosa! Si se quieren divertir ¡Ay, Saragosa! Si quieren búsquense a un mono ¡Ay, Saragosa! Si se quieren divertir ¡Ay, Saragosa! ¡Córrelo Juana, córrelo Rosa! ¡Así se baila la Zaragoza! ¡Ay, Zaragoza! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, Zaragoza! Ya se robaron al niño en los páramos andinos Lo buscan por los caminos Los fieles y los padrinos Vestidos vienen los niños Guiados por una estrella San José y la Virgen Bella También salen a buscar Al niño que debe estar Escondido entre la niebla San José estaba nervioso Y le preguntó a María ¿Dónde está mi niño hermoso? ¿Por qué se lo robarían? Vamos esposa querida Vamos juntos caminando Y entre todos los vecinos Les iremos preguntando Y yo seguiré para adelante Con esta fría armura Buscando mi hermoso niño Sin haber razón segura ¿Dónde está que no ha llegado? Ese niño tan hermoso Debe ser que anda paseando Le dijo a José su esposo El trabuco se paseará Con los giros eminentes Negrita y pimpollo de oro Y una diversión de oriente La mariposa que añoro 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 ¡Gracias! 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 Y ya la voy a parar, a ver si mi amor procede. Y ya la voy a parar. 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 La felicidad se plasma. Y ya la voy a parar. Y ya la voy a parar. Ya llegó diciembre. Y ya la voy a parar. Y ya la voy a parar. Ya llegó diciembre. Y ya la voy a parar. Ya la voy a parar. Ya llegó diciembre. y ya la voy a parar. y ya la voy a parar. y ya la voy a parar. 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 y ya la voy a parar. Ya la voy a parar. Ya la voy a parar. De un jardín de bellas flores donde mi cuerpo formé De vuelta a los hijos claro, en linda mariposa yo me transformé Para seguir boleteando por bellos jardines como el que encontré Y el linda mariposita se apareció en el jardín Reboleteando sus alas entre rosas frescas, color azul No quiere matarla, pero ella me huye para no morir Soy mariposa que vuelo, alegre es la primavera Vuelo y vuelo en los jardines donde flores frescas que no sentan bellas La lluvia las pone lindas y las mariposas corretean en ella Si te jardín tan bonito, no te vayas mariposa Si tú las dejas solitas, marchitas toditas, se pondrán las rosas Morirán a pombojadas llenas de princesas, toditas las rosas Correr en la primavera, al jardín encantador Y quedarme entre las rosas, corriendo el perfume de la mejor flor Entre sus pétalos, entre sus pétalos, yo estaré volando, llena de esplendor Una mariposita bonita, que llegaste a este jardín La primavera te trajo, y ahora te marchas, muy lejos de aquí Los pétalos de las flores, entristece en todo, viéndote partir Si me aprisionan las alas, no voy a poder volar Tampoco podré marcharme, estando prisionera, en este rosal Yo pisaré las galletas y las margaritas, para respirar Antes de irte muy lejos, cubriremos tus caritas Porque están adormecidos, los rostritos, la belleza, las lindas rositas Solo quedan por cerrarse las callenas dobles y las margaritas Anunciando el frío vengo, con este traje tan lucido Y este público querido, siempre espera muy contento Los niños están atentos, porque traigo muchas flores De muchísimos colores, y siente que va a agarrar La hora de parrandear y de sonar los tambores Las flores de Galipán, le tienen enamorado Las flores de Galipán, me tienen enamorado Quedarme toda la vida y el corazón me ha robado La avellina, siempre viva y Tulipán Hay que la avellina, siempre viva y Tulipán Con nardos y margaritas, yo traigo de Galipán Con nardos y margaritas, yo traigo de Galipán Las flores de Galipán Me tienen enamorado La mares de Galipán Me tienen enamorado El alma y toda la vida y el corazón me ha robado El alma y toda la vida y el corazón me ha robado Capullos de mil colores Yo te voy a regalar Capullos de mil colores Yo te voy a regalar Y un ramo de las mejores pa' tu belleza adornar Y un ramo de las mejores pa' tu belleza adornar Y un ramo de las mejores pa' tu belleza adornar La mares de Galipán Y un ramo de las mejores pa' tu belleza adornar Y un ramo de las mejores pa' tu belleza adornar El alma y toda la vida y el corazón me ha robado Es caracara azul, caracara, con flores de palombollar, es caracara azul, caracara, con flores de palombollar, la ciudad que se calada con flores de galipán, la flora que se calada con flores de galipán. Pam, 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 me tienen enamorado, ya flores de galipán, pam, 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 me tienen enamorado, el alma y toda la vida y el corazón me han robado, el alma y toda la vida y el corazón me han robado. Que de galipán bajaba, que bajaba un cocullito, que de galipán bajaba, que bajaba un cocullito, que era el niño bendito que en su vez se reposaba, que era el niño bendito que en su vez se reposaba. La flora de galipán, pam, 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 me tienen enamorado, el alma y toda la vida y el corazón me han robado, el alma y toda la vida y el corazón me han robado. Morena de mis sueños, yo te voy a enamorar, morena de mis sueños, yo te voy a enamorar, con un ramo de gladiolas que traje de galipán, con un ramo de gladiolas que traje de galipán. La flora de galipán, pam, 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 me tienen enamorado, el alma y toda la vida y el corazón me han robado, el alma y toda la vida y el corazón me han robado. Los tambores van presentes entre Ajea y Misericordia, San Benito en la memoria de Bobures y su gente. Los chimbangles son la fuente de esta gran celebración que inspira la tradición del chimbangueño Valle. Las mujeres con la salla se agitan con emoción. Oye, Tomasa, vení a poner la bandera que antes que muera, la clarita está contada, oye, Tomasa. Si nadie no fue la mona, como le relampaguea, si no fuera por la mona, ya, ya, y no hubiera lugar que sea. De dónde hay mi colina, colina, abendó de casa. De dónde hay mi colina, colina, abendó de casa. De dónde hay mi colina, abendó de casa. Y de dónde hay mi colina, abendó de casa. Ave María, ave María, oh, dulísima, si manchima, culada. Eh, achocho, eh, achocho. Salió primero, salió segundo, arrequita, arrequitero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Un feliz año para ti! ¡Un feliz año para ella! ¡Un feliz año para todos! ¡Un feliz año! ¡Feliz año! Al que nació en el pesebre, a robarse lo han venido. Nadie sabe dónde ha ido, si está triste o está alegre. Por el camino ya vienen rezanderos y padrinos. Y en los páramos andinos, entre montañas y cantos, encuentran al niño santo, el niño Jesús divino. ¡Oh, gloriosa ve María! ¡Oh, gloriosa ve María! ¡Oh, gloriosa ve María! ¡Oh, gloriosa ve María! Y su risa es tan sonante, y su voz tan melodiosa, son cantigos adelante, y a los ángeles le cantan. ¡Oh, gloriosa ve María! ¡Oh, gloriosa ve María! ¡Oh, gloriosa ve María! Su bondad es tan piadosa, son de estrellos armoniosos, llenos de flores hermosas. El aguinaldo bonito, renacerá en bendición, la Navidad es bendición, junto con los villancicos, la Navidad es cantar. Aguinaldo a Jesús, que ilumina con su luz, vayamos a celebrar. Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad, con felicidad, todas y toditos, miramos a gritos, feliz Navidad. Mujeres y querubines, cálidos tomados leños, susurran entre los sueños, de los tiernos arafiles. El cuento de Navidad, en la noche sangalana, cantando versos al niño, hasta llegar la mañana. Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad, con felicidad, todas y toditos, miramos a gritos, feliz Navidad. ¡Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad! ¡Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad, con felicidad, todas y toditos, miramos a gritos, feliz Navidad! Son brindaluces, en el gesto cada ofrenda, todo el amor de la tierra saboreándose muy dulce. ¡Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad, con felicidad, todas y toditos, miramos a gritos, feliz Navidad! ¡Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad! ¡Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad, con felicidad, todas y toditos, miramos a gritos, feliz Navidad! ¡Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad! ¡Vamos a cantar al niño bendito, un aguinalito lleno de bondad, con felicidad, todas y toditos, miramos a gritos, feliz Navidad! Durante esta época Momentos que para algunos son alegres Para otros son tristes Otros están reflexivos Y otros escapan de la locura Es un momento para la reflexión Dejar lo que no nos gusta Y tener la ilusión de que lo mejor es lo que vendrá Abramos las puertas y las ventanas de nuestros hogares Para que el viento del año nuevo Nos impregne de buena energía Buena vida y buenos augurios Le decimos adiós al pasado que se fuga Y se lo decimos de la manera más cortez posible Agasajándole en su despedida Con vianda que se ha vuelto en tradición con este motivo Con danzas, con cantos, con alegres adioses Como para que el tiempo que se fue Si fue malo, que no vuelva para nosotros Como para estarles agradecidos Por ese instante en que un nuevo pórtico del tiempo Se abra en el porvenir Y juntos celebremos con amor y felicidad Ese momento de los paradienes Es el momento en que nos reunimos Alrededor de una copa de vino De un pedazo de pan Es el momento en que siquiera por un instante Nos sentimos hermanos de nuestros semejantes Pero ahí no queda todo El caraqueño ha tenido un gusto por lo movido Que si no les cuento lloro Pues brillantes como el oro en el pantalón lucían Hebillas que se pulían con el baile rucaneado Un merengue que ha sonado Y en las plazas se veía La que no me conoce 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 Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá Ay señor güey, yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá Música Carme la que pesaba 106 kilos La que formó la cola en el carnaval Con yo cerveza, que dio sardina Y fueron suficientes mineras para volar Carme la que pesaba 106 kilos La que formó la cola en el carnaval Con yo cerveza, que dio sardina Y fueron suficientes mineras para volar Ay señor güey, yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá Ay señor güey, yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá Ay señor güey, yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá En una tarde fría, trita y sombría Ay señor güey, yo le digo la verdad Ay señor güey, yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá Sin duda diciembre es el periodo por excelencia Que convoca las tradiciones culinarias, espirituales y familiares En cada rincón de Venezuela se celebra con gran alegría Y con gran diversidad de colores, sabores y sonido Esta época tan especial Y eso es precisamente lo que muestra esta majestuosa obra musical Esto fue y brillaban las estrellas Me despido hasta un próximo encuentro Deseándoles por supuesto una feliz navidad Y un próspero año 2020 Navidades, año nuevo 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 Gracias. 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 Gracias.